y donde estarán reunidos cualquier cantidad de figuras. Hay algunos personajes que tienen toda la calidad moral para hablar de la Selección Nacional. Debes de tener seguramente alguno cerca por ahí, Emanuel Cedillo, ahí andas, ¿cómo andas, Oso? Bueno, ya estamos aquí desde la cancha del Estadio Jalisco. Y bueno, nos encontramos con un jugador histórico, él se acaba de retirar y los saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Iñak? Todo muy bien, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo se viven esos minutos después del retiro? Vienes a un homenaje aquí al Bojo, pero ¿cómo vives esa etapa después de retirarte? Bien, hablando de lo del Bojo, contento, contento de volver a ver a otros amigos. Hacía mucho tiempo que no veía a gente que habíamos tenido la oportunidad de jugar juntos y también en contra. Y lo demás, tranquilo, tratando de asimilar lo que está pasando, tratando de mantenernos con la cabeza tranquila y disfrutar un poquito de la familia. Tenemos muy fresco el tema de la selección mexicana, el partido que se acaba de dar. ¿Qué opinas de ese partido? ¿Cómo ves a esta selección mexicana? Pues en realidad ha sido un equipo que ha tenido muchos altibajos en un solo partido. Durante los cuatro partidos de la Confederación nunca se alcanzó una regularidad dentro de un solo partido. Así que es difícil, es difícil. Solamente los que están adentro saben lo que pasa. Tanta rotación, quizás pueda causar ciertos problemas, pero lo hace porque lo tiene clara la idea y va a seguir así. El tema de Juan Carlos Osorio es un entrenador que trabaja mucho, es un entrenador que ve bien el fútbol, pero regularmente no se le entiende, la gente no lo quiere. No sé, no soy quien para juzgarle. Al contrario, es un tipo que ha dejado muy buenos números en la selección. Un tipo que estudió, es un tipo que todos saben que le gusta ver. El fútbol de un número diferente como se ve acá en México. Los resultados en momentos claves no han dado, así que ojalá pueda llegar pronto a un resultado positivo en una etapa complicada. O sea, hablando de ser en final o final. Viene Víctor, le quería hacer una pregunta a Ciña. Digo, ahora viene un momento apremiante y me parece que Ciña que vivió un proceso de Copa del Mundo con Ricardo Antonio Lavolpe. ¿Qué pensaría Ciña si en este momento, a un año de la Copa del Mundo, la federación decidiera dejarle la selección a Ricardo Lavolpe? Que le dijera, Ricardo, trabájala tú, de aquí a Rusia. ¿Le parecería descabellada a Ciña una decisión de ese tipo? Me preguntan en el estudio, Ciña, y en este momento le dijeran a Ricardo Antonio Lavolpe que estuviera como director técnico de la selección mexicana. ¿Cómo lo verías tú? Yo encantado de verlo en la selección otra vez. Es un tipo que ha demostrado que tiene una gran calidad para dirigir. En la selección cuando estuviese bien las cosas, también le faltó el pasito que todos queremos. Pero es un tipo que sabemos que si lo dejan trabajar, lo hacen las cosas bien. Bueno, muchas gracias, Ciña. Y bueno, mañana aquí te veremos tocando el balón con esa elegancia que lo hiciste siempre. Muchas gracias, un gran abrazo a todos. Gracias ahí en el estudio. Muchas gracias, Ciña, que estuvo aquí con nosotros. Y bueno, ahí está. Las palabras de Antonio Navarro, Ciña, terminando el entrenamiento. Al principio, mucha lluvia que hubo en esta cancha del Estadio Jalisco. Todo está listo. Buena entrada del público. Y bueno, los jugadores se ven contentos tocando el balón y haciendo su entrenamiento. Montón de figuras, ¿no, Emanuel? Que han llegado de cualquier parte del extranjero. Brasileños, argentinos, chilenos, figuras mexicanas. De todo, ¿no? Sí, es una fiesta, es una tarde del recuerdo de ver cómo bien lo dices a tanto jugador. Ahí está el tema de Ciña, Buoso, Donizete, todos los grandes y legendarios jugadores. El Venado Medina, que está por el lado de la Chivas, Johan Rodríguez, Diego Martínez. Así que está plagado esto de grandes figuras del fútbol mexicano. Saludos, Emanuel, gracias. Buenas palabras, está interesante lo de Ciña, va a dar de qué hablar, ¿eh? Interesante, interesante el tema de Ciña. Y bueno, ahí está, dice que quiere continuar en el mundo del fútbol. Es difícil el proceso después de retirarse, pero bueno, él quiere seguir ligado a este deporte que tanto ama. Gracias, Emanuel Cedillo. Gracias. Gracias.